hola qué tal muy buenas tardes vamos a nuestra clase del día de hoy es la unidad 4 en la asignatura de matemáticas económicas y el tema que vamos a ver hoy es el de deflator entonces para poder llegar al deflator tenemos primero que encontrar el producto interno bruto si es que no se nos dio este valor el producto interno bruto nominal producto interno bruto nominal para 2000 o para los años indicados también el producto interno bruto real y finalmente el deflator que es lo que nos están solicitando para esta tarea y bueno nos dicen aquí que calculemos el deflator del producto interno bruto para una economía de dos bienes que en este caso es luz y agua se produce una cantidad de cuatro para cada uno de estos bienes los precios para el año 2010 son de 50 y 80 pesos respectivamente y para el año 2011 los precios son de 70 y 100 pesos respectivamente entonces aquí acomoden una tabla para poderlos visualizar mejor el bien que sería luz y agua la cantidad que es de 4 el precio para el 2010 de 50 y 80 y el precio para el 2011 de 70 y 80 y ya tenemos por aquí este los resultados que vamos a ir obteniendo bueno entonces primeramente tenemos que el producto interno bruto nominal es igual a la cantidad por el precio más la cantidad por el precio en el primer año en el segundo año en el tercero cuarto quinto año entonces vamos a encontrar el producto interno bruto para el año 2010 y observemos que en el 2010 la cantidad es de 4 y el precio es de 4 y el precio es de 50 para la luz para el agua es de 4 y el precio es de 80 entonces si multiplicamos 4 por 50 más 4 por este 80 tendríamos el siguiente este producto interno bruto para el 2000 para el 2010 entonces este vamos aquí vamos a ver vamos a ver